es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente en el barrio chiriquí leonardo de los santos villazón mier de 30 años fue asesinado a pocos metros de su casa de varios disparos por parte de dos desconocidos en una motocicleta la víctima aunque fue trasladado a un centro asistencial ingresó sin signos vitales asimismo presenta anotaciones judiciales por hurto calificado los móviles del homicidio de leonardo de los santos villazón mier de 30 años ultimado a bala la mañana de este jueves en el barrio chiriquí de vallidupar estarían relacionados con el asesinato registrado en un estanco el pasado mes de agosto en la avenida simón bolívar de la capital del cesar así lo confirmó el coronel de la policía álex durán bueno ahí se está verificando la policía judicial recolectando elementos materiales de prueba la versión de algunas personas y testigos presenciales de los hechos indican que esta persona al parecer estuvo comprometido con otros hechos de homicidio aquí en la ciudad de vallidupar pasado mes de agosto esta hipótesis todavía está sin validar y es parte de la investigación están en este momento realizando la validación de esa información el próximo 19 de diciembre se realizarán los premios sirena vallenata en su versión número 33 organizado por el círculo de periodistas de vallidupar donde se premiarán los mejores trabajos periodísticos en diferentes categorías hoy con este lanzamiento lo que queremos decirles es que ya pueden empezar a planificar cuáles son esos trabajos con los que quisieran participar en las siete categorías que tiene nuestro nuestros premios me parece que el canal cdc realiza un trabajo muy puntuales en varios campos en varias áreas que nos permiten a nosotros estar informados de dos disparos en la cabeza por parte de un sujeto motorizado fue asesinado en las últimas horas jesús díaz lara de 18 años en un hecho registrado en el barrio el carmen del municipio de bosconia en un acto simbólico la gobernadora del cesar elvia milena san juan dávila colocó la primera piedra de lo que será la construcción de la doble calzada diagonal 12 que beneficiará a varios sectores de vallidupar entre ellos altos de pimienta francisco javier y don alberto que esta es la primera de muchas piedras que vamos a poner al lado del alcalde ernesto rojo y estamos felices un kilómetro más de 10 mil millones de pesos inversión que le permitirá alto de pimienta don alberto francisco javier conectar con ese anillo vial que se está construyendo de occidente que inició luis alberto y que nosotros terminaremos por allá en oriente con la avenida primera y el malecón del río la corporación autónoma regional del cesar por posesar con el apoyo de la secretaría de tránsito de vallidupar dio inicio al proceso de monitoreo de control de emisiones de gases en fuentes móviles con el fin de que los conductores de todo tipo de vehículos se comprometan a mejorar la calidad del aire a través del mantenimiento preventivo más de 300 policías junto a miembros del ejército y otras autoridades implementarán un operativo en vallidupar el 31 de octubre para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes durante halloween la alcaldía instalará un puesto de mando unificado en el parque de la vida y siete puestos de control en puntos estratégicos con el apoyo de la secretaría de salud para inspeccionar la calidad de los dulces vamos a contar con un dispositivo de más de 350 uniformados por parte de la posición nacional 20 uniformados por parte del ejército garantizando más de siete puestos puestos de control en toda la ciudad el centro comercial mayales plaza tiene una programación especial este 31 de octubre fecha en la que se conmemora el halloween invitarlos a que vengan acá desde las 4 30 mayales plaza ha preparado un show espectacular para todos ustedes tenemos a intensamente el gran garfield y muchas sorpresas los vamos a estar esperando a que mayales plaza y es gratis es un show para toda la familia va a ver dulces crispetas va a ver de todo un impactante vídeo de cámara de seguridad revela el momento en el que el comerciante y prestamista luis carlos casallas marín fue atacado de un disparo con arma traumática en el barrio obrero de valledupar en un aparente hurto el agresor después de disparar robó un arma de fuego a la víctima quien fue trasladada a una clínica de la ciudad y se encuentra en estado estable la secretaría de educación del municipio de valledupar inició el proceso de revisión de los costos educativos y autorización de tarifas para los establecimientos educativos privados para el año escolar 2025 el objetivo es verificar que el aumento de matrículas esté justificado y alineado con los estándares educativos nacionales la comisión primera de la cámara aprobó la creación de nuevo departamento con capital aguachica el proyecto de ley que cuenta con ponencia positiva tiene como objetivo incluir el departamento número 33 en el mapa de colombia el documento justifica la creación de sur del caribe argumentando que se alinea con propuestas de desarrollo territorial alrededor del agua como lo ha planteado el presidente gustavo petro desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias en el barrio chiriquí leonardo de los santos villazón mier de 30 años fue asesinado a pocos metros de su casa de varios disparos por parte de dos desconocidos en una motocicleta la víctima aunque fue trasladado a un centro asistencial ingresó sin signos vitales asimismo presenta anotaciones anotaciones judiciales por hurto un trágico homicidio sacudió el barrio chiriquí de valledupar donde leonardo de los santos villazón mier de 30 años fue asesinado a tiros en la carrera 28 con calle 72 según testigos dos hombres en una motocicleta se acercaron a la víctima y sin mediar palabras le dispararon varias veces dejándolo tendido en la vía pública villazón mier fue trasladado de urgencia a un centro asistencial pero ingresó sin signos vitales la víctima tenía antecedentes penales registrando una anotación judicial como indiciado por hurto calificado desde 2011 las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables del crimen unidades del cti efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad los móviles del homicidio de leonardo de los santos villazón mier de 30 años ultimado avala la mañana de este jueves en el barrio chiriquí de valledupar estarían relacionados con el asesinato registrado en un estanco el pasado mes de agosto en la avenida simón bolívar de la capital del cesar así lo confirmó el coronel de la policía álex durán bueno ahí se está verificando la policía judicial recolectando elementos materiales de prueba la versión de algunas personas y testigos presenciales de los hechos indican que esta persona al parecer estuvo comprometido con otros hechos de homicidio aquí en la ciudad de valledupar el pasado mes de agosto esta hipótesis todavía está sin validar y es parte de la investigación están en este momento realizando la validación de esa información de dos disparos en la cabeza por parte de un sujeto motorizado fue asesinado en las últimas horas Jesús Díaz Lara de 18 años en un hecho registrado en el barrio El Carmen del municipio de Bosconia un trágico homicidio sacudió el barrio El Carmen de Bosconia donde Álvaro Jesús Díaz Lara de 18 años fue asesinado a tiros en la calle 22 con carrera 23 según testigos un hombre en una motocicleta boxer negra se acercó a la víctima y sin mediar palabra le disparó dos veces en la cabeza luego el agresor se dio a la fuga junto al cuerpo de la víctima se encontró un panfleto con la leyenda EGC presente limpieza social las autoridades investigan el caso y buscan al responsable del crimen el cuerpo técnico de investigación CTI realizó la inspección técnica del cadáver este incidente refleja la creciente preocupación por la seguridad en la región donde la violencia ha aumentado en los últimos meses un impactante video de cámara de seguridad revela el momento en el que el comerciante y prestamista Luis Carlos Casallas Marín fue atacado de un disparo con arma traumática en el barrio Obrero de Valledupar en un aparente hurto el agresor después de disparar robó un arma de fuego a la víctima quien fue trasladada a una clínica de la ciudad y se encuentra en estado estable un comerciante y prestamista de 27 años identificado como Luis Carlos Casallas Marín fue herido con un arma traumática en el barrio El Obrero más específicamente en la carrera 11 calle 13B según el reporte policial Casallas Marín estaba en su local comercial cuando un hombre armado se acercó y lo intimidó quitándole un arma traumática durante el forcejeo el agresor le disparó varias veces dejándolo herido la víctima recibió atención médica en la clínica Santo Tomás y se encuentra en estado estable las autoridades avanzan en la investigación de este caso para identificar al responsable de este ataque que se desculpe el flujo el agresor no se encuentra en este caso para encontrar al responsable de este caso para identificar ¿Qué es la solicitud de la Fiscalía? ¿Y por qué ellos? Porque no existe ningún tipo de divergencia entre las partes y demás intervinientes en punto de si hay lugar o no a la imposición de una medida de aseguramiento. El ejercicio de los intercolegiados Súperate, realizado a finales del pasado mes de agosto en Pueblo Bello, de acuerdo al relato de la Fiscalía y según el testimonio, la víctima, una menor de 17 años, alumna de la institución educativa C de la Onda, el procesado y otro docente, la indujeron al igual que a otras estudiantes a ingerir licor en un sitio conocido como Pueblito Arhuaco. El día jueves en la tarde yo y otras compañeras nos decidimos ir a comprar pizza. Nosotros compramos dos pizzas. En esas dos pizzas, una la comimos fuera del hotel y la otra la llevamos nosotros. Ya nos fuimos para allá en el hotel con el profes Raúl y el profesor Levy y mis compañeros decidimos comprar una, o sea, comprar. El profesor Levy dio la idea de que compraban una botella de alcohol. Bueno, en eso el profesor la pidió, la mandó a encargar ya después de ya cuando teníamos la pizza. Y todo eso nosotros fuimos y repartimos a la señora María Ester. Bueno, nos fuimos para la cabaña del profesor Levy. En eso fueron a comprar la botella y ya teníamos la pizza. También hicimos un compartir, pero también no hubo alcohol. Bueno, después de eso compramos la botella y ya estábamos, embriagamos lo que fueron mis compañeras y yo. Se le pidió que continuara y ella hace el relato de cómo consumieron, continuaron la ingesta, iniciaron la ingesta de alcohol. Algunas adolescentes les cayó mal y se fueron retirando. Específicamente, dice, bueno, después en eso, ahí se fueron, o sea, se fueron enviando mi primera compañera que fue ese. Voy a referirme a todas por iniciales porque no está establecida. Respecto a todas, al parecer son menores de edad. Entonces, para no entrar en imprecisiones, todas con iniciales. Retomo ese aparte. Bueno, después en eso, ahí se fueron, o sea, se fueron enviando mi primera compañera fue ese. Ya el trago le cayó mal y después fue ese, ese. Después fue N, N. Se tomó como la primera botella, se tomó como tres tragos, la cual se puso a bailar con el joven Alan, que también estaba ahí, cierto, y se metieron para el baño del hotel y tuvieron relaciones sexuales. Bueno, de eso después, de eso se fue yendo lo que fue. Dice, bueno, a la segunda botella nosotros seguimos tomando lo que fui, yo seguí tomando, después de eso N siguió tomando, después que, después que estuvo con el jovencito. Bueno, a lo último, ya ella se emborrachó también y se la llevaron. Se fue N, él quedó, quien quedó en la cabaña ahí, fui yo, ahí fui yo, fue D, el profesor Levis, el profesor Raúl, y yo a lo último, ya siendo como a las once y media, cuando y a la botella se había acabado y el profesor Raúl se fue con D para la otra cabaña. Se la llevó a dormir ya porque ya, ya además se había acabado lo que era la segunda botella. Ya se había acabado el profesor, el profesor A, yo en mi estado, o sea, ya yo estaba borracha, pero sí estaba consciente de lo que estaba, o sea, estaba ahí, pero no estaba. Indica mis piernas, no, o sea, lo que era, no me da para poder por sí misma. Ahí me dieron unas ganas de orinar y yo entré al baño. Estando en el baño, yo, el profe Levis, y le dice al profesor Raúl que me lleva, que me lleva a la cabaña. Bueno, yo salgo del baño, yo salgo del baño y el profe Levis me empieza a besar. Después me empieza a quitar la blusa y el brasier. Estando yo, o sea, en ese, y quería tener relaciones conmigo, estando en esa embriaguez. Yo ya le digo, ya él me quita la blusa, la blusa y el brasier. Él me quiere ya quitar el pantalón y yo le digo que no. O sea, estando en que yo no quería, yo le digo que no. Y él me pregunta a mí que si estaba borracha. Yo le dije que sí. Por consiguiente, la jueza decidió privarlo de la libertad en una cárcel de Valledupar, mientras avanza el juicio oral en su contra. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y Televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses, y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. CELULAR 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del CESAR, y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una CONFA CESAR que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COD-16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre, entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COD-16 estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COD-16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el 9 de octubre, Mayales Plaza Comercial está encantado Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada Intensamente estará en nuestro parqueadero Conoce a tu personaje favorito y comparte con él Y no podemos olvidarnos del gran Garfiel Nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias Vamos a tener una tarde espectacular Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas Con la magia de las calabazas y las arañas Guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones Estamos seguros que octubre te va a encantar Verte en Mayales Plaza Comercial Es lo máximo Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En un acto simbólico La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila Colocó la primera piedra de lo que será la construcción de la doble calzada Diagonal 12 Que beneficiará a varios sectores de Valledupar Entre ellos, Altos de Pimienta, Francisco Javier y Don Alberto Esta es la primera de muchas piedras que vamos a poner al lado del alcalde Ernesto Orozco Y estamos felices Un kilómetro Más de 10 mil millones de pesos en inversión que le permitirá Altos de Pimienta Don Alberto, Francisco Javier Conectar con ese anillo vial que se está construyendo de Occidente Que inició Luis Alberto y que nosotros terminaremos por allá En Oriente con la avenida primera y el malecón del río Muy contento con esta primera piedra y sobre todo con ese compromiso que tiene la gobernadora con Valledupar Que es lo que queremos, que se traduzca no solamente esta es la primera de muchas obras que vamos a hacer juntos Sino vamos a transformar Valledupar Hace un tiempo Ernesto decíamos En la historia urbanística de Valledupar se han construido nueve glorietas Y el anillo vial de Occidente contempla cinco Más de la mitad del número de glorietas que se ha construido durante toda la historia urbanística de Valledupar El anillo de Occidente claramente es el punto de partida de un proyecto de infraestructura Que le permitirá a la ciudad de Valledupar abrirse a todas las posibilidades de desarrollo Y lo vamos a complementar si Dios nos lo permite en esta vigencia Con ese cierre de anillo vial Y es con la construcción del anillo vial de Oriente El que parte de la avenida primera y conecta claramente con la parte más baja que tiene la ciudad Eso lo vamos a hacer con inversión pública, con responsabilidad y con mucho compromiso De la misma manera que seguiremos construyendo infraestructura educativa Llegando con el alcalde Ernesto Orozco a la red hospitalaria con mayor dotación Seguiremos al lado de la Policía Nacional y del Ejército Procurando brindarle a los vallenatos y al Cesar mejores resultados en materia de seguridad Y esta intervención, mejorar condiciones de infraestructura vial Representan posibilidades de disminución de comisión de actos delictivos Al Coronel Durán, comandante de la Policía Metropolitana Nuestra gratitud Estamos en un trabajo imparable por la ciudad de Valledupar Y por los 24 municipios del Departamento del Cesar El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial Este 31 de octubre, fecha en la que se conmemora el Halloween Creo que sí, la invitación muy puntual para nosotros Halloween Es una fecha muy especial porque no la vemos como una fecha tenebrosa Sino como una fecha de poder celebrar a los niños Que puedan disfrazarse, seguir creyendo en todas estas fantasías En los cuentos de hadas que existen Invitarlos a que vengan acá desde las 4.30 Mayales Plaza ha preparado un show espectacular para todos ustedes Tenemos a Intensamente, el gran Garfield y muchas sorpresas ¿A partir de qué hora y qué requisitos que tienen que hacer las personas que quieran asistir? ¿Disfrazados o no disfrazados? Bueno, esto es lo mejor del caso porque desde las 4.30 de la tarde Los vamos a estar esperando acá en Mayales Plaza y es gratis Es un show para toda la familia Va a haber dulces, crispetas, va a haber de todo Más de 300 policías junto a miembros del ejército y otras autoridades Implementarán un operativo en Valledupar el 31 de octubre Para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes durante Halloween La alcaldía instalará un puesto de mando unificado en el Parque de la Vida Y 7 puestos de control en puntos estratégicos Con el apoyo de la Secretaría de Salud para inspeccionar la calidad de los dulces Vamos a contar con un dispositivo de más de 350 uniformados por parte de la Policía Nacional 20 uniformados por parte del ejército Garantizando más de 7 puestos de control en toda la ciudad Y caravanas por la seguridad desplegadas en toda la ciudad Vamos a contar con 26 unidades de tránsito Vamos a contar también con la red hospitalaria El día jueves 31 de octubre vamos a estar instalando un puesto de mando unificado A partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Vida La seguridad y el orden público garantizado Para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan celebrar con total normalidad Esta importante fecha Enviar un mensaje también a los padres de familia para que cuiden a sus hijos La responsabilidad civil directa recae en ustedes Bueno, el día de ayer en un Consejo de Seguridad Extraordinario Que convoca la Secretaría de Gobierno Municipal En el que participaron todas las instituciones Que tienen que ver con la protección de los niños, niños y adolescentes Se dispuso varias, varias acciones La primera de ellas pues estar en un puesto de mando unificado Que estará ubicado mañana en el Parque de la Vida Desde allí se están coordinando todas estas actividades Como puestos de control, presencia en los puntos críticos de la ciudad Donde hay aglomeraciones de niños, centros comerciales En las principales vías de la ciudad Dos hechos importantes de que queremos hacer prevención Por supuesto, en primer lugar la prevención de los riesgos Que afecten a nuestros niños, niños y adolescentes Y en segunda instancia pues los riesgos en la movilidad Las caravanas que se realizan en esta fecha Especialmente en horas de la noche Para que por favor pues las personas que realizan este tipo de maniobras peligrosas Que conducen sin la documentación requerida, sin el casco Mañana vamos a tener siete puestos de control Distribuidos en toda la ciudad Para que por favor se abstengan de realizar actividades Que esto desencadena en desorden, en vandalismo En riesgo de accidentalidad Entonces vamos a estar con toda la institucionalidad previniendo Y por supuesto llevando este mensaje de prevención y pedagógico Para que no se presenten alteraciones de orden público Por supuesto ningún hecho de afectación a nuestros niños, niñas y adolescentes El próximo 19 de diciembre Se realizarán los premios Sirena Vallenata En su versión número 33 Organizado por el Círculo de Periodistas de Valledupar Donde se premiarán los mejores trabajos periodísticos en diferentes categorías Bueno estos son unos premios donde se reconoce el trabajo periodístico De cada uno de los periodistas del departamento del Cesar y Sur de la Guajira Tenemos muchas novedades pero quiero manifestarte Que consideramos que uno de los eventos más importantes para resaltar Es que en este año vamos a incluir a los estudiantes de comunicación social y periodismo Del departamento del Cesar Este año vamos a hacerle reconocimiento a esos muchachos Que vienen estudiando, tienen esas ganas, tienen ese ímpetu Y queremos reconocerle, también tenemos que motivarlo Y creo que es un reconocimiento a esa vocación Porque para ser periodista hay que tener vocación ¿Estos estudiantes son ya culminando carrera? ¿O qué semestre son los que van a participar o los que van a premiar? No, yo creo que todo aquel que está ejerciendo, esté realizando periodismo Puede concursar Hoy tenemos tres universidades que tienen el programa de comunicación social y periodismo Y cualquiera que tenga las condiciones, que tenga las ganas y que demuestre Porque tiene que someterse a un reglamento que vamos a establecer Puede concursar Bueno, pues es bastante estimulante que el CPB nos tenga en cuenta Y eso nos ayudaría bastante a crecer en la carrera Desde la universidad hacia una carrera más próspera Todos estos espacios se prestan para eso Bueno, ¿cómo ves tú el trabajo de los periodistas o de los comunicadores sociales de la ciudad? Es muy importante Siempre alzan una voz hacia la comunidad Dan bastante... Dan ese aliento A mí me gusta especialmente esta carrera porque No solamente me... Yo no me quiero dedicar a organizacional Quiero ser un periodista multifuncional Me parece que el Canal CDC realiza un trabajo muy puntual En varios campos, en varias áreas Que nos permiten a nosotros estar informados En las diversas dinámicas que manejamos Y también nos sirve de material de referencia para nuestros trabajos Estudios académicos y prácticos también La fecha de los trabajos que pueden participar Están desde el 28 de noviembre del año 2023 Hasta los trabajos que se realicen hasta el 27 de noviembre de este año Esos son los trabajos que van a poder participar Un año completico tienen para poder hacer la selección En cuanto a la categoría de comunicador organizacional ¿Cuáles son los requisitos y las condiciones que deben tener los postulantes? Esta es una categoría bien interesante Porque a diferencia de las anteriores Aquí las personas o los periodistas que escriban sus trabajos Tienen un encuentro con el jurado de 5 minutos En el que deben hacer una presentación De cuál es su estrategia de comunicación Se busca específicamente eso Que muestren estratégicamente Qué es lo que están haciendo en comunicación interna O en comunicación externa Que presenten cuáles son sus indicadores Y que tengan la oportunidad entonces De justificar su trabajo ante un jurado calificador El año pasado encontramos un jurado bastante interesante Creemos que este año vamos a repetir con este mismo jurado La Secretaría de Educación del municipio de Valledupar Inició el proceso de revisión de los costos educativos Y autorización de tarifas Para los establecimientos educativos privados Para el año escolar 2025 El objetivo es verificar que el aumento de matrículas Esté justificado y alineado Con los estándares educativos nacionales El proceso responde a lo fundamentado En la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación Y soportado en el Sistema de Autoevaluación Del Ministerio de Educación Nacional Por ello, los establecimientos educativos Deben presentar información financiera Documental y pedagógica Con el fin de garantizar a los padres de familia Tarifas ajustadas Y bajo el cumplimiento de toda la normatividad del sector Los establecimientos educativos privados de Valledupar Deben realizar su autoevaluación Con el mayor nivel de precisión y responsabilidad Cumpliendo con cada requisito normativo Dentro del plazo establecido En la evaluación de los costos propuestos Se revisan y autorizan también otros cobros periódicos Como servicios de transporte, alimentación Materiales escolares y actividades extracurriculares Aprobados por el Consejo Directivo de cada colegio Se requiere además de la participación De los padres de familia para hacer seguimiento Al cumplimiento de los estándares de calidad Mantenerse pendientes de las nuevas tarifas Para la próxima vigencia escolar La Comisión Primera de la Cámara Aprobó la creación de nuevo departamento Con capital Aguachica El proyecto de ley que cuenta Componencia positiva Tiene como objetivo incluir el departamento Número 33 en el mapa de Colombia El documento justifica la creación De sur del Caribe Argumentando que se alinea con propuestas De desarrollo territorial alrededor del agua Como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro Esta iniciativa Que avanzó en la Comisión Primera De la Cámara de Representantes Ya que recibió el visto de esta corporación Busca mejorar la eficiencia administrativa Fiscal y política Mediante un reordenamiento territorial Sur Caribe El posible nuevo departamento de Colombia Está en el centro de un proyecto de ley Que avanza con ponencia positiva En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes La propuesta Impulsada por el Pacto Histórico Busca mejorar la eficiencia administrativa Fiscal y política de la región Beneficiando a más de 600.000 habitantes El proyecto de ley contempla La creación de un nuevo departamento Que incluiría a 28 municipios Pailitas Pelaya Tamalameque La Gloria Aguachica Gamarra San Martín San Alberto González Río de Oro El Banco El Carmen La Esperanza Cantagallo El Peñón San Martín de Loba Barranco de Loba Atillo de Loba Altos del Rosario Norosí Regidor Tiquicio Morales Arenal Río Viejo Santa Rosa del Sur Simití Y San Pablo La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar Con el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Valledupar Dio inicio al proceso de monitoreo de control de emisiones de gases En fuentes móviles Con el fin de que los conductores de todo tipo de vehículos Se comprometan a mejorar la calidad del aire A través del mantenimiento preventivo A través del Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar Se adelanta este proyecto que se extenderá hasta el próximo 31 de octubre En las principales arterias de la capital del Cesar Como la Avenida Simón Bolívar Fundación Salida de Valledupar Hacia San Juan Bosconia y La Paz Entre otras Esta estrategia la adelantamos en cumplimiento a la resolución número 762 del 2022 Que trata sobre los gases contaminantes de los vehículos Realizamos el estado de los vehículos que circulan en la ciudad Estas actividades son pedagógicas Informándole a la ciudadanía cómo están sus vehículos Y haciendo las respectivas recomendaciones sobre las mejoras que apliquen Indicó Carlos Osorio, director del Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar La entidad recomienda a los conductores adelantar los mantenimientos correspondientes a los vehículos Para contribuir con una buena gestión ambiental y la tenencia adecuada de los vehículos ¡Gracias! 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 Gracias.